La alcaldesa de Marchena, María del Mar Romero Aguilar, ha explicado el acuerdo de colaboración al que el consistorio ha llegado con la empresa marchenera de seguros Pliego Pérez para coordinar y asesorar las relaciones de los afectados por el accidente de la cabalgata con las aseguradoras tanto del Ayuntamiento como del vehículo implicado. De esta manera, desde el consistorio se pretende facilitar la apertura de los procedimientos de reclamaciones tanto por daños personales como por daños materiales. La alcaldesa añade que a pesar de que ya se ha puesto en contacto con número elevado de afectados, reconoce que no están todos, por lo que anima a los damnificados a que contacten con el Ayuntamiento. Como consecuencia del accidente ocurrido el pasado 5 de enero en la cabalgata de Reyes Magos, toca ahora ya con más serenidad seguir acompañando tanto a la familia de nuestra vecina Loli como a todas las personas que resultaron heridas o que sufrieron algún tipo de daño material en instrumentos de música o en algún otro complemento, puedan ser unas gafas, pueda ser cualquier cosa, carritos de niños pequeñitos que nos consta que había un par de carritos atrapados en el tractor. Bueno, pues toca ahora, como digo, abrir los procedimientos de reclamación tanto de daños personales como de daños materiales y para ello hemos tenido la pronta respuesta de nuestro mediador de seguros, que en este caso es Miguel Luis Pliego Pérez, de la asesoría Pliego Pérez en calle Obispo Salvador Barrera, número 14. Hemos tenido la reunión esta mañana y hemos coordinado cómo vamos a canalizar todas las reclamaciones que cualquier persona inicie a raíz de este suceso. A todas las personas que están hospitalizadas, yo personalmente voy a ponerme en contacto con ellos, con los que conozco, con los que he podido contactar. Hay alguna persona herida, leve, con la que no hemos podido contactar. No obstante, sirva esta noticia y este medio de comunicación para informarles a ellos también. Los implicados pueden acudir directamente a las oficinas de Pliego Pérez situadas en calle Obispo Salvador Barrera, donde serán atendidos de manera individualizada y personalizada, o bien hacerlo a través del registro municipal en el ayuntamiento, pero se tardaría más. La forma de poder hacer llegar vuestras reclamaciones, tanto de daños personales como de daños materiales, es principalmente acudiendo directamente a la oficina de Pliego Pérez, en la calle Obispo Salvador Barrera, y preguntar por el mediador Miguel Luis Pliego Pérez. Pidiendo cita con él, él va a atender personalmente todos los casos y él va a ir dirigiendo a las personas en estas reclamaciones y poniendo en conocimiento de las compañías sus peticiones. Eso no quita de que alguien quiera hacerlo a través del ayuntamiento y de su registro, pero esto ralentizará un poco más la tramitación, porque el ayuntamiento derivará esa reclamación a la compañía. Por lo tanto, lo que la compañía me transmite, y así yo lo transmito, es que lo más operativo es que acudan directamente a la correduría de seguros y pregunten por esta persona, por Miguel Luis Pliego Pérez, al que le agradezco su ofrecimiento y su predisposición, y esa coordinación que va a hacer entre las personas que han sido dañadas en este suceso, bien por heridas, bien por daños materiales, y los seguros tanto del ayuntamiento como del vehículo. Así, desde el consistorio se ofrece la opción de contactar con un técnico municipal responsable del área de responsabilidad patrimonial, que ofrecerá igualmente atención personalizada a los demandantes. Por parte de este ayuntamiento, pues lógicamente, si alguna persona necesita una atención personal en este tipo de reclamaciones, hay también una persona que lleva el departamento de responsabilidad patrimonial, que está en Sodemar, y que es Patricia Fernández Espinosa. Pueden preguntar por ella también, si quieren hacerlo a través del registro municipal. Y ella es la que tramitará esas reclamaciones a la compañía de seguros.